Ante todo, yo nunca había visto que a Ukei le sacaban tantas largas. Y me perdonan los demás homenajeados. Yo vine a Ukei, el de Manuel. Y yo sé las cualidades que tiene este joven, que es un ejemplo de ojalá todas las familias cubanas tuvieran en su descendencia hijos como él, que amaran a Cuba, que sintieran a Cuba aún naciendo aquí. Y por eso yo le escribí esto que dice así. Aunque en la yuma ha nacido a este hijo de la curra, hablar bien no se te ocurra del comunista partido. Amar a Cuba ha aprendido, ves la libre sueño de él. Por eso contra Fidel, hace años que en Jallalía, en la lucha, se ponía junto a su madre, Emmanuel. Amin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uno a tres! ¡Gracias? ¡Gracias! ¡Hacen fuerza! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, nadam! Somos días, días, días... ...过otheses, días, días... ...me irrita, me irrita... ¡Mamaría! Me va! No! Aquí se optimiza... Aquí se optimiza a los peces... ¡Vamos, bravo! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, bravo!